¡Suscríbete al canal! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay qué bonito es volar, ay mamá! A las dos de la mañana, ¡ay qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ¡ay mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. ¡Ay dígame, dígame, dígame a usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chocado a usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna lo sé! ¡Ando en pretensiones de chocarme a usted! ¡Ay me espantó una mujer! ¡A dormir! En medio del mar salado, en medio del mar salado...